¡Hola amigos! ¿Qué tal? La selección de El Salvador cae por goleada en el encuentro ante Canadá durante el partido en el Shell Energy Stadium. Chloe Lacasse, Jordyn Guitema y Adriana León fueron las que anotaron para la selección de Canadá. De derecha la pica hacia el balón... ¡Gol! ¡Gol! Número 19 en su espalda, tiro penal, Adriana León y el segundo en su cuenta. En este partido de tiro penal no pudo hacer nada la arquera. Se estiró, intentó pero nada. El balón al fondo de la red y Adriana León acaba de marcar el segundo gol en su haber para este partido. Y el cuarto de la selección nacional de Canadá. En esta goleada que está sufriendo la selección nacional de El Salvador, la selecta, frente a esta dura selección nacional canadiense. Gol de Canadá, tiro penal y al fondo de la red para que esto sea ya un 4 a 0. 4 a 0 a favor de la selección nacional de Canadá. Y apenas tenemos 15 minutos de este segundo tiempo. El cabezazo le pega a ese balón... ¡Gol! ¡Gol de la selección nacional de Canadá! Tiro de esquina, centro allí completo, cerca del punto penal y un cabezazo de frente que entra pegadito al parar derecho del arco que refiende allí la arquera. Y Dalia Serrano para marcar otro gol más para la selección nacional de Canadá. Es el quinto de la selección nacional de Canadá. Es el quinto del partido para Canadá que ya lo gana 5 por 0 a la selección nacional de El Salvador. Se vienen variantes, pero no tocan el balón. Y la que viene es Olivia Smith y sí es gol. Es gol de la selección nacional de Canadá. Lo terminamos de cantar. Bueno. ¡Gol! ¡De Canadá! Olivia Smith. El sexto partido de atrás estaba bien habilitada. Estaba bien habilitada Olivia Smith. Sus compañeras sí estaban adelantadas, no se hacen de la jugada y pasa como un fantasma. Olivia Smith, entre ellas, se lleva el balón y marca el sexto gol de la selección nacional de Canadá. 6 por 0 lo gana ya la selección de Canadá, la selección nacional de El Salvador. Esa es una de las cosas que hemos criticado, ¿no? En el fútbol últimamente con esto del VAR. Porque sí, se hicieron ya cinco variantes por la selección de El Salvador. Porque sí, se hicieron las cinco variantes por parte de la selección de Canadá. Que tuvimos revisión del VAR, sí, también. También que se demoró en algún momento por la fricción, algunas faltas también. Todo esto. Pero ya una goleada de 6 por 0. ¿Para qué darle tantas largas a esto? Prácticamente es mejor. Ya tenemos 45 y ya debería ser para que termine este partido de verdad en todo lo que es este gran encuentro. 6 por 0. Ganó la selección canadiense. Increíble victoria de la selección nacional de Canadá sobre la selección. Partido duro. Bravo. Difícil. Muy duro de verdad. El inicio para la selección nacional de El Salvador. Pero ¿qué hay que hacer? Pasar la página. Pasar la página y pensar en la clasificación en el próximo partido porque es importante ganarle a la selección nacional de Costa Rica. El próximo domingo, la selecta femenina tratará de vencer a Costa Rica para seguir con opciones matemáticas de avanzar a cuartos de final. Equipo que gana no se toca. Erika Acuña puso en la cancha a las mismas 11 titulares que vencieron 3-1 ante Guatemala hace unos días en Los Ángeles para su primer juego en Houston. Los planes del técnico se vinieron abajo rápidamente cuando Chloe Lacasse anotó de zurda a los tres. Con el resultado en contra desde el principio, El Salvador demostró ser muy tímido y no le dio mucho trabajo a la guardameta Sabrina D'Angelo. Algo que se esperaba por la realidad futbolística de las dos naciones. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!